margaret george maría magdalena nacida en un pueblo pesquero en el seno de una acomodada familia judía maría magdalena se caracterizó ya desde sus primeros años por su inusitado deseo de conocimiento fue también en su infancia cuando comenzaron sus visiones hecho que marcaría su vida para siempre abocada a un largo y tortuoso proceso de transformación espiritual huyó al desierto allí su destino se cruzó con el de un joven profeta jesús cuyas palabras le ayudarían a encontrar un sentido no sólo a sus visiones sino también a su existencia convencida del mensaje pasó a formar parte del círculo más cercano de jesús contribuyendo activamente a la forja de una nueva fe maría magdalena decidió entregarse totalmente a esa misión y continuó con la divulgación de la palabra de jesús incluso después de la muerte de éste su elección sin embargo la obligó a renunciar a su marido e hija un sacrificio que despertó todo tipo de rumores que han llegado hasta nuestros días margaret george autora de la famosa memorias de cleopatra ha querido plasmar a la verdadera maría magdalena a quien presenta como una persona de carne y hueso con sus dudas y sus miedos sus intereses y sus pasiones su vida es el hilo conductor de este rico entramado histórico que narra un periodo clave de nuestra historia el nacimiento del cristianismo pilatos le preguntó qué es la verdad juan 18 38 escribo la historia de lo que nos sucedió de aquel momento en adelante muchos no seguirán y ninguno de ellos habrá visto y deben estar seguros de lo que vimos nosotros el testamento de maría de magdala la que llaman magdalena conoceréis la verdad y la verdad os hará libres jesús en juan 8 32 primera parte los demonios 1 la condujeron a un lugar donde nunca había estado lo que veía era mucho más vívido que un sueño tenía color y profundidad y detalles tan exquisitos que parecía más real que los ratos pasados con su madre en el patio más real que las horas de ensueño frente al gran lago de magdale un lago tan grande que lo llamaban mar el mar de galilea la elevaron del suelo y la depositaron sobre una plataforma o pilar alto no podría precisarlo y a su alrededor había gente que se iba concentrando en torno a la base y la miraba allá en lo alto volvió la cabeza hacia un lado y vio más pilares con otras personas encima una enorme fila de pilares que se extendía hasta perderse de vista el cielo tenía un color amarillento un color que sólo había visto una vez durante una tormenta de arena el sol estaba oculto pero había luz una difusa luz dorada entonces alguien se le acercó es que estaban volando se trataba de un ángel como habían llegado allí arriba le tomó la mano y le dijo vendrás vendrás con nosotros sintió el contacto de la mano que sostenía la suya era fina como un trozo de mármol ni fría ni caliente ni sudorosa una mano perfecta tuvo el deseo de apretarla pero no se atrevió sí dijo finalmente entonces la figura todavía no sabía quién era no tenía valor para mirarle la cara sólo los pies calzados con sandalias doradas la levantó por los aires y se la llevó y el viaje fue tan mareante que perdió el equilibrio y empezó a caer a caer en picado hacia la negra oscuridad que se abría debajo de ella se incorporó sobresaltada la lámpara de aceite se había apagado fuera se oía el delicado sonido del agua que lamía a la del gran lago no lejos de su ventana extendió la mano y la palpó estaba húmeda sería por eso que aquel ser la había soltado la había dejado caer se frotó la mano con fuerza no deja que me limpie la mano gritó en silencio no me abandones puedo limpiarla vuelve susurró pero sólo le respondieron la quietud de su alcoba y el murmullo del agua corrió al dormitorio de sus padres estaban profundamente dormidos ellos no necesitaban una lámpara dormían a oscuras madre gritó agarrándola del hombro madre sin esperar el permiso se metió en la cama y se acurrucó bajo las mantas calientes junto a su madre que que pasa la madre se esforzó por pronunciar las palabras maría he tenido un sueño tan raro exclamó ella me han llevado a una especie de cielo no sé dónde sólo sé que no era de este mundo había ángeles creo o no sé qué cayó para recobrar el aliento creo que he sido que he sido llamada llamada a seguirles a formar parte de su compañía pero se había asustado y dudó de querer seguirles entonces se incorporó el padre qué dices preguntó has tenido un sueño un sueño en que ha sido llamada natán la madre de maría extendió la mano y le tocó el hombro tratando de contenerle no sé si he sido llamada respondió maría con voz débil pero he tenido este sueño y había gente en lugares altos y lugares altos gritó el padre allí estaban los antiguos ídolos paganos en lugares altos pero no en pedestales repuso maría esto ha sido distinto las personas que recibían honores estaban sobre ellos y eran personas no estatuas y crees que te han llamado preguntó el padre porque preguntaron si quería ir con ellos dijeron vendrás con nosotros al repetir las palabras o yo de nuevo las voces melodiosas debes saber hija mía que los profetas han callado en nuestra tierra dijo el padre finalmente no ha habido profecías desde los tiempos de malaquías y aquello fue hace 400 años dios ya no nos habla de esa manera sólo nos habla a través de la ley sagrada y esto nos basta pero maría estaba convencida de lo que había visto la calidez y la gloria trascendental de la escena padre dijo el mensaje y la invitación han sido muy claros mantuvo la voz baja y el tono respetuoso aunque aún estaba temblando querida hija estás confundida ha sido un sueño provocado por nuestros preparativos para ir a jerusalén dios no te ha llamado y ahora vuelve a tu cama ella se aferró a su madre pero la madre la apartó haz lo que dice tu padre ordenó maría volvió a su habitación aún inmersa en el sueño majestuoso había sido real lo sabía y si era real su padre estaba equivocado en las horas justo antes del amanecer la familia se disponía para emprender su peregrinaje a la ciudad de jerusalén a fin de celebrar la fiesta de las semanas maría estaba agitada porque sentía el ansia de los adultos de iniciar el viaje y porque se supone que todos los judíos anhelan ir a jerusalén sobre todo sin embargo por la expectativa del viaje en sí porque la niña de siete años jamás había salido antes de magdale y grandes aventuras les esperaban sin duda en el camino su padre hizo alusión a ellas cuando le dijo iremos a jerusalén por la vía corta atravesando samaria así nuestro viaje durará tres días en lugar de cuatro pero el camino es peligroso otros peregrinos a jerusalén fueron asaltados y agredidos meneó la cabeza se dice que los samaritanos aún adoran a los ídolos abiertamente no por supuesto no junto a las vías públicas pero aún así como son los ídolos nunca he visto uno inquirió maría intrigada y ojalá que nunca lo veas como sabré que es un ídolo si lo veo lo sabrás respondió su padre y debes evitarlo pero ya basta maría recordaba todo aquello pero la curiosidad que inicialmente le había despertado jerusalén quedaba eclipsada por la impresión que le dejara el sueño tan vívido aún en la oscuridad se vida la madre de maría atareada con los preparativos finales dejó bruscamente de llenar los sacos de grano y se inclinó sobre su hija no mencionó el sueño sino que dijo con respecto a este viaje no debes tratar con las demás familias excepto con aquellas pocas que te indicaré como aceptables son muchos los que no observan la ley que sólo ven la visita a jerusalén y al propio templo como unas vacaciones no te alejes de las familias practicantes me has entendido miró a maría con severidad en aquellos instantes su hermoso rostro tenía una expresión intimidatoria si madre respondió la niña somos estrictos en la observación de la ley y así debe ser prosiguió la madre que esos transgresores cuiden de sí mismos no es cosa nuestra salvarles de su negligencia cualquier relación con ellos no hará más que contaminarnos como si mezcláramos la carne con la leche preguntó maría sabía que eso estaba terminantemente prohibido tanto que cualquier cosa relacionada con esos elementos debía también mantenerse separada precisamente afirmó la madre peor incluso porque su influencia no desaparece el día siguiente como pasa con la carne y la leche queda contigo corrompiéndote cada vez más estaban preparados las seis familias que iban a viajar juntas esperaban en el camino que bordeaba magdale con los burros cargados y los fardos a cuestas la llegada de otros grupos más numerosos que venían de los pueblos cercanos para unirse el peregrinaje a jerusalén maría viajaría a lomos de un burro era la más pequeña de la familia y no resistiría caminar largas distancias tal vez para el viaje de vuelta estaría ya tan robustecida que podría prescindir de la montura eso esperaba al menos había comenzado la estación seca y el sol ya le quemaba la cara ardía sobre el mar de galilea después de asomar por detrás de las montañas al alba aquellos montes tenían el color de la uva tierna ahora mostraban su verdadero tinte pedregoso y polvoriento eran yermos y tenían a ojos de maría un aspecto malévolo aunque quizás esa impresión se debiera a la mala reputación de la tierra de los viejos amonitas antiguos enemigos de israel que habían hecho los amonitas para ser tan malos el rey david había tenido problemas con ellos aunque él había tenido problemas con todo el mundo adoraban además a ese dios maligno cuyo nombre maría no podía recordar un dios que les pedía que le sacrificaran a sus hijos quemándolos en la hoguera mo mon moloc si así lo llamaban levantó la mano y se hizo sombra para mirar la orilla opuesta del lago desde luego desde donde estaban no podía ver los templos de moloc la recorrió un escalofrío a pesar del calor no pensaré más en moloc se reprendió a sí misma el lago resplandeciente bajo el sol parecía estar de acuerdo era demasiado hermoso para que sus aguas azules se tiñeran de pensamientos de un dios sanguinario maría estaba convencida de que era el lugar más bello de israel a pesar de lo que se decía de jerusalén como podría haber un paisaje más hermoso que ese cuerpo de agua ovalado de color azul brillante rodeado de colinas que lo protegían con su abrazo podía distinguir las siluetas de barcas pesqueras sobre las aguas había muchas su pueblo magdale era famoso por su pesca aquí pescaban salaban secaban y enviaban pescado a todo el mundo el pescado de magdale constituía un plato apreciado en ciudades tan lejanas como damasco y alejandría tan apreciado como en la propia casa de maría ya que su padre natán era uno de los más importantes procesadores del pescado que llegaba a su almacén y su hermano mayor samuel que por razones comerciales prefería atribuirse el nombre griego silvano dirigía la empresa y concertaba las ventas tanto con la gente local como con extranjeros el gran mosaico que decoraba el amplio recibidor de su casa reproducía la silueta de una barca pesquera dando fe de la fuente de su fortuna cada día al pasar ante él daban las gracias por su buena suerte y por la multitud de peces con los que dios quiso enriquecer su mar la brisa del este acarició las aguas del lago e hizo estremecerse la superficie maría pudo distinguir los surcos que vibraban como las cuerdas de un arpa el antiguo nombre por ético del lago era quineret lago arpa debido a su forma y a los motivos que el viento dibujaba en su superficie maría casi pudo oír el delicado sonido de las cuerdas templadas que cantaban sobre el agua aquí vienen su padre le hacía señas para que se reuniera rápidamente con los demás al final del camino polvoriento había hecho su aparición una enorme caravana que además de los burros y el nutrido grupo de peregrinos a pie incluía un par de camellos debieron de celebrar el chevat hasta bien entrada la noche comentó la madre de maría secamente tenía la expresión ceñuda el retraso en la partida era un inconveniente qué sentido tenía esperar hasta después del chevat si comportaba perder medio día a nadie se le ocurre comenzar un viaje largo un día siquiera dos antes del chevat la ley rabina que prohibía caminar más de una milla romana en chevat significaba la pérdida de un día en lo que al desplazamiento se refería el chevat es el pretexto perfecto para perder el tiempo comentó en voz alta silvano el hermano de maría esta obstinación en la observación estricta de la festividad nos perjudica frente a los comerciantes extranjeros los griegos y los fenicios no restan un día de cada siete al trabajo si ya conocemos tus simpatías paganas samuel repuso el y el otro hermano mayor de maría supongo que pronto te veremos correteando desnudo entre tus amigos griegos en el gimnasio silvano alias samuel le fulminó con la mirada no tengo tiempo para eso dijo fríamente estoy demasiado ocupado ayudando a padre a llevar el negocio eres tú con todo el margen que te dejan el estudio de las escrituras y la consulta con los rabinos quien dispone de tiempo de ocio para ir al gimnasio o a cualquier otro lugar de entretenimiento que te plazca él y se indignó como silvano bien sabía que haría su hermano menor tenía mucho genio a pesar de todo el empeño puesto en el estudio de los comos y los porqués de llave con su perfil agraciado su nariz recta y su porte aristocrático bien podía pasar por griego pensaba silvano mientras que él era para reírse se parecía más a los jóvenes estudiantes eternamente agachado sobre la torá en el baíta midrás la casa del aprendizaje llave debía de tener un sentido del humor formidable el estudio de la torá es lo más importante que puede hacer un hombre dijo él y con dureza supera cualquier otra actividad en valor moral si en tu caso excluye cualquier otra actividad él y resopló y se apartó con su burro girando hacia su hermano las ancas del animal silvano se limitó a reír maría estaba acostumbrada a oír distintas versiones de aquella misma discusión entre sus hermanos de 21 y 18 años respectivamente jamás se resolvía y jamás progresaba la familia de maría era muy creyente y observaba todos los rituales y normas religiosas sólo silvano parecía incómodo dentro de lo que su padre llamaba la ley perfecta del señor a maría le gustaría estudiar esa ley en el baíta sefer la pequeña escuela aneja a la sinagoga para formar su propia opinión o robar los conocimientos que silvano había adquirido de sus estudios de la torá ya que a él no parecían interesarle demasiado a las niñas sin embargo no les estaba permitido asistir a la escuela ya que no había lugares oficiales para ellas en la religión su padre solía citar severamente la máxima rabina sería mejor prender fuego a la torá que oír sus palabras pronunciadas de labios femeninos maría deberías aprender griego para poder leer la ilíada le dijo en cierta ocasión silvano riéndose naturalmente la respuesta de él y había sido colérica pero silvano insistió si los estúpidos dictados de la cultura y la literatura propias le deniegan acceso a sus conocimientos acaso no la impulsan a buscar otros no le faltaba la razón los griegos ofrecían su cultura a los demás mientras que los judíos guardaban la propia como un secreto cada uno de sus actos derivaba de la fe en la superioridad de su cultura los griegos pensaban que bastaba saborear el pensamiento helénico para convertirse a él los judíos consideraban al propio tan valioso que su ofrecimiento a cualquier extraño no podía más que mancillarlo por descontado esto aumentaba la curiosidad que maría sentía por ambos se prometió a sí misma que aprendería a leer para poder conocer la magia y el misterio de las sagradas escrituras los dos grupos se encontraron y entremezclaron en la bifurcación del camino en las afueras de magdale unas 25 familias se disponían ya a emprender el viaje muchas guardaban entre sí relaciones de parentesco más o menos estrechas de modo que muchos primos terceros cuartos quintos y sextos iban a encontrarse para jugar por el camino la familia de maría procuraba no alejarse de las demás familias practicantes mientras se reagrupaban para formar la procesión él y no pudo resistir una parte con silvano no entiendo por qué haces este viaje dijo estando como estás en desacuerdo con nuestra manera de pensar porque vas a jerusalén en lugar de una respuesta cáustica silvano respondió con una reflexión por la historia él y por la historia amo las piedras de jerusalén cada una de ellas cuenta una historia y la cuenta mejor y con más detalle que las propias escrituras él y pasó por alto el tono solemne de su hermano no conocerías esta historia si no la recogieran las escrituras que tanto desprecias las piedras no hablan ni cuentan historias fueron los escribas los que las registraron para la posteridad lamento que te consideres el único capaz de mostrar sensibilidad respondió finalmente silvano se detuvo y esperó al grupo siguiente no haría ese viaje en compañía de su hermano maría no sabía con quién de los dos quedarse y prefirió volver junto a sus padres caminaban resueltos con la mirada puesta en jerusalén el sol castigaba su resplandor les obligaba a entrecerrar los ojos haciéndose sombra con la mano se levantaban nubes de polvo el verde vivo de la hierba primaveral de los campos de galilea empezaba a desaparecer bajo un manto pardusco las flores silvestres que adornaban las laderas como joyas de variados colores estaban ya marchitas y apagadas desde ese momento y hasta la llegada de la próxima primavera el paisaje se tornaría cada vez más pardo y el glorioso estallido de amor de la naturaleza quedaría en el recuerdo la tierra de galilea era la más exuberante del país se parecía a un jardín paradisíaco persa en el corazón de israel las ramas de los árboles frutales se vencían bajo el peso de manzanas y granadas tiernas el verde claro de los primeros higos asomaba bajo las hojas de las higueras la gente los recogía los higos tiernos nunca permanecían largo tiempo en las ramas la nutrida caravana remontó pesadamente la cresta de las colinas que rodeaban el lago desde donde maría pudo divisarlo por última vez antes de que desapareciera de su vista adiós lago arpa canturreó para sí no sintió una punzada de dolor sólo la expectación del futuro próximo ya estaban en camino la vía les llamaba y pronto las colinas que maría conocía desde que tenía memoria del mundo desaparecerían serían reemplazadas por cosas jamás vistas que maravilla igual que recibir un regalo extraordinario abrir una caja repleta de objetos relucientes pronto llegaron al camino principal la vía maris una de las grandes arterias que cruzaban el país desde los tiempos antiguos había tráfico mercaderes judíos delgados navateos con ojos de halcón montados en camellos negociantes de babilonia envueltos en sedas que lucían unos pendientes de oro que a maría le parecieron dolorosamente pesados también había muchos griegos entremezclados con los peregrinos que se dirigían al sur y otros viajeros a quienes todos cedían el camino los romanos pudo reconocer a los soldados por sus uniformes aquellas faldas insólitas que con sus tiras de cuero dejaban al descubierto piernas gruesas y peludas los romanos civiles le resultaban más difíciles de reconocer aunque los mayores los identificaban sin problemas un romano susurró su padre indicándole con señas que caminara detrás de él al acercarse un hombre de aspecto anodino aunque la calzada estaba muy concurrida maría observó que nadie chocaba con él al pasar volvió imperceptiblemente la cabeza y la miró con cierta curiosidad ella le devolvió una mirada humilde como ha sabido que es un romano preguntó con interés por el cabello explicó su padre y porque va afeitado reconozco que la capa y las sandalias podrían ser de un griego o de cualquier otro forastero por su mirada interrumpió la madre de pronto es la mirada de quien es dueño de todo lo que abarca su vista llegaron a una esplanada amplia y seductora árboles dispersos por la llanura proyectaban sombras que prometían frescor ahora el sol estaba en su cenit montañas aisladas se erguían a ambos lados de la carretera el monte tabor a la derecha y el monte moré a la izquierda al aproximarse a las estribaciones del monte moré silvano apareció a su lado y señaló vagamente a la montaña cuidado con la bruja la previno con sorna la bruja de ende ante la expresión perpleja de maría explicó la bruja a quien consultó el rey saúl para convocar al espíritu de samuel aquí tenía su morada dicen que el monte sigue embrujado si te alejaras y fueras a sentarte bajo aquel árbol y esperaras quien sabe qué espíritu aparecería es eso cierto preguntó maría di la verdad no me tomes el pelo le parecía un portento ser capaz de convocar espíritus especialmente los espíritus de personas muertas la sonrisa de silvano desapareció no sé si es cierto admitió lo dicen las sagradas escrituras pero se encogió de hombros también dicen que sansón mató a mil hombres con la mandíbula de un asno como se reconoce a un espíritu insistió maría que no se dejó amedrentar por una mandíbula dicen que se sabe que lo son por el terror que te inspiran respondió silvano en serio si alguna vez vieras a un espíritu te aconsejo que eches a correr en dirección contraria todo el mundo sabe que son peligrosos pretenden engañarnos causar destrozos me imagino que por eso moisés prohibió todo contacto con ellos y escéptico de nuevo añadió suponiendo que lo hiciera porque repites esto una y otra vez no crees que sea verdad o silvano dudó sí creo que es verdad aunque moisés no lo dijera sigue siendo una buena idea casi todo lo que dijo moisés es una buena idea maría se rió a veces hablas como los griegos si ser griego significa ahondar en las cosas me sentiría honrado de serlo se rió también dejaron atrás otras montañas cuya fama ese día su tamaño el monte guilboué a la izquierda donde saúl presentó su última batalla y pereció a manos de los filisteos y el monte mejidó a la derecha sobre el horizonte de la llanura se erguía cual torre construida para la batalla del fin de los tiempos poco después del monte guilboué cruzaron la frontera con samaria samaria maría hació las riendas del burro con fuerza y apretó las piernas alrededor de sus flancos peligro peligro había realmente peligro escudriñó el entorno con mirada alerta pero el paisaje era igual al que acababan de dejar atrás las mismas colinas pedregosas los mismos llanos polvorientos tachonados de árboles solitarios le habían dicho que bandidos y rebeldes usaban como escondrijos las cuevas de los alrededores de magdale pero ella nunca había visto a uno cerca de su casa ahora esperaba ver algo ya que se adentraban en territorio enemigo no tuvieron que esperar demasiado sólo habían recorrido un corto trecho cuando un grupo de jóvenes apareció junto a las márgenes del camino abucheando lanzando piedras y profiriendo insulto tras insulto con voces guturales perros desechos de galilea pervertidores de los libros sagrados de moisés algunos les escupieron los padres de maría mantuvieron la mirada fija al frente fingiendo ni verles ni oírles cosa que les enfureció aún más con que estáis sordos tomad esto sacaron bramidos discordantes del cuerno de un carnero y profirieron silbidos estridentes inhumanos que parecían proceder de más allá de sus gargantas el odio reverberaba en el aire pero los galileos siguieron sin mirarles ni contestar a los insultos maría temblaba a lomos de su burro al pasar a poca distancia de un grupúsculo de agitadores luego por fin les dejaron atrás desaparecieron primero de su vista y después de sus oídos es terrible exclamó maría en cuanto sintió que podía hablar sin peligro por qué nos odian tanto es una riña antigua explicó su padre y no creo que se resuelva mientras nosotros vivamos pero por qué a qué se debe maría insistió en saber es una larga historia repuso el padre en tono cansino yo se la contaré se ofreció silbano y se puso rápidamente a la altura del burro de la niña ya sabes la historia del rey david no es cierto y la del rey salomón por supuesto dijo maría con orgullo el primero fue nuestro más grande rey guerrero y el segundo el más sabio no tan sabio para crear un hijo sabio dijo silbano su hijo hizo enfadar tanto a sus súbditos que 10 de las 12 tribus de a él abandonaron el reino y crearon el suyo propio en el norte y eligieron a un supervisor como rey un tal yerebow en yerebow en ya había oído hablar de él y fuera lo que fuera no era bueno puesto que los pueblos del norte ya no podían acudir al templo de jerusalén yerebow en erigió altares nuevos para ellos donde adorar carneros de oro a dios no le gustó aquello por eso les castigó enviándoles a los asirios que destruyeron su país y los llevaron cautivos aquel fue el final de las 10 tribus de israel desaparecieron en el interior de asiria y nunca más se supo de ellas adiós rubén adiós simeón adiós dan y hacer pero samaria no está despoblada dijo maría quiénes son esas gentes malvadas que nos gritan los asirios mandaron pobladores paganos gritó el y quien estaba escuchando la conversación se mezclaron con los pocos judíos que quedaron atrás y produjeron esa mezcla ruinosa entre el paganismo y la verdadera fe de moisés una abominación su rostro se contrajó en una mueca de repulsión y no me digas que no tenían otra elección maría se apocó no se le había ocurrido decir nada por el estilo siempre se tiene elección prosiguió el y algunos miembros de aquellas 10 tribus fueron leales a jerusalén ellos no sufrieron el castigo ni fueron llevados a asiria nuestra familia entre ellos éramos somos de la tribu de neftalí pero no perdimos la fe su voz sonaba muy fuerte y parecía estar furioso y no debemos perderla si el y respondió maría mansamente preguntándose cómo se hacía eso allá abajo señaló hacia el sur en la colina de yerizim celebran sus ritos herejes él y aún no había respondido a su pregunta de modo que maría la formuló de nuevo pero porque nos odian a nosotros silbano inclinó la cabeza hacia su hermano porque nosotros les odiamos a ellos y lo dejamos bien claro el resto de la jornada transcurrió en paz al atravesar campos y aldeas los lugareños se alineaban junto al camino para verles pasar pero no les gritaban ni intentaban obstaculizar su paso el sol pasó por encima del hombre izquierdo de maría y emprendió su descenso las pequeñas sombras que cubrían el suelo bajo los árboles como faldas encogidas al mediodía se proyectaban ahora lejos de sus ramas como colas de capas principescas la cabeza de la caravana deceleró la marcha con el fin de buscar un lugar adecuado para acampar esa noche necesitaban de la luz de la tarde para encontrar un sitio seguro y era probable que padecieran escasez de agua los pozos siempre representaban un problema para empezar ya era difícil encontrar uno con agua suficiente para tanta gente luego venían las hostilidades con los propietarios del pozo muchos perecían en disputas sobre el agua no era probable que los samaritanos les ofrecieran sus pozos sin reservas les facilitaran cubos y les dijeran bebed lo que queráis y dad de beber a vuestros animales los guías de la caravana eligieron un terreno amplio y llano a cierta distancia del camino un área que contenía varios pozos era el lugar ideal siempre que les dejaran disfrutar de él en paz de momento había poca gente por los alrededores y los galileos pudieron montar sus tiendas sin problemas dar de beber a los animales de carga y sacar agua para sus propias necesidades cuando todos estuvieron acomodados apostaron sentinelas alrededor del campamento la hoguera crepitaba y chisporroteaba al gusto de maría significaba que las llamas tenían personalidad y trataban de comunicarse con ellos así al menos se lo había imaginado siempre en la enorme tienda de piel de cabra había espacio para todos y eso también le gustaba era reconfortante poder sentarse junto al fuego y saber que todos se encontraban en el mismo círculo contemplándoles a su hermoso hermano él y a su no tan hermoso pero absolutamente fascinante hermano silvano sintió el temor repentino de que uno de los dos estaría ya casado el año siguiente hasta podría tener un niño y ya no ocuparía la tienda familiar sino otra de su propia familia no le gustó la idea quería que todo siguiera igual todos unidos para siempre como en esos momentos para amarse y protegerse esta pequeña familia este pequeño círculo tan fuerte y tan consolador no debería separarse jamás bajo el fresco crepúsculo de la primavera samaritana su deseo parecía posible era noche avanzada maría dormía ya largo rato sobre una manta gruesa tapada con su cálida capa delante de la tienda las ascuas de un pequeño fuego guardián latían suave y lentamente como el aliento de un dragón dormido de pronto se encontró totalmente despierta un despertar extraño como un sueño muy nítido levantó lentamente la cabeza y miró a su alrededor todo parecía borroso en la luz tenue aunque podía oír la respiración cercana de los demás su corazón latía con fuerza pero no recordaba haber tenido una pesadilla porque estaba tan agitada vuelve a dormir se dijo vuelve a dormir mira fuera sigue siendo noche cerrada aún se ven las estrellas pero estaba desvelada y temblorosa se acomodó de nuevo tratando de encontrar una posición confortable girando sobre la manta y arreglando el material acolchado que le servía de almohada luchando por enderezar la manta sus dedos palparon un obstáculo junto a su almohada tenía cantos agudos lo tanteó con curiosidad no parecía ser una piedra sino algo más delgado y pequeño tampoco una punta de flecha ni una os ni nada metálico sin embargo lo exploró con los dedos y descubrió muescas en su superficie impaciente utilizó la punta afilada de la tira de sus sandalias para desenterrar aquello cuando al fin pudo liberarlo vio que era un objeto tallado pálido también y demasiado ligero para ser una piedra lo levantó y lo giró de un lado al otro pero no pudo distinguir de qué se trataba tendría que esperar hasta que amaneciera y de repente casi como por milagro volvió a quedarse dormida la luz del día inundó el cielo a oriente y maría despertó parpadeando su familia ya se había levantado y trajinaba recogiendo las mantas y la tienda se sentía aturdida como si no hubiese dormido al apartar la capa que la cubría sintió el objeto que apretaba en la mano confusa en un primer momento lo levantó y lo miró aún estaba cubierto de una fina capa de tierra como un velo que oculta la desnudez femenina a través de su opacidad sin embargo emergía un rostro reluciente un rostro de belleza exquisita un ídolo tal como le había dicho su padre supo que era un ídolo aunque nunca antes había visto uno y debes evitarlo había añadido ella sin embargo no podía apartar la vista de aquel objeto la atraía la obligaba a mirarlo sus ojos soñadores con los párpados medios cerrados sus labios carnosos y sensuales que dibujaban la curva de una sonrisa el abundante cabello recogido hacia atrás dejando al descubierto un cuello esbelto como cetro de marfil marfil si este era el material del que estaba hecho ese ídolo amarillento y con algunas manchas oscuras pero sin duda marfil color crema casi traslúcido por eso era tan ligero y delicado por eso incluso sus cantos agudos no eran cortantes quién eres preguntó maría mirándolo a los ojos cuánto tiempo llevas enterrado en este lugar su padre se acercó sorteando alforjas y ella escondió apresuradamente la mano bajo la manta ya es hora de irnos dijo él bruscamente agachándose sobre ella maría volvió a abrir los ojos fingiendo que se acababa de despertar caminaba junto al burro sobre el que iba montada su madre y palpaba su nueva posesión que había ocultado entre los pliegues de la larga tira de tela que le servía de cinturón sabía perfectamente que hubiera debido enseñársela a su padre enseguida pero no deseaba hacerlo quería quedarse con el objeto y sabía que él la obligaría a tirarlo con una maldición seguramente tenía ganas de protegerlo al mediodía de esa segunda jornada cuando el sol más abrazaba tuvieron que dar un rodeo alrededor de un pozo vigilado por los samaritanos de nuevo hubo amenazas e insultos a los que los peregrinos trataron de no hacer caso menos mal que habían podido utilizar los pozos de su lugar de acampada sólo les quedaba una noche más antes de abandonar samaria sólo tendrían que encontrar un grupo más de pozos pensar que fueron nuestros antepasados los que cavaron estos pozos y ahora ni siquiera nos permiten beber de ellos murmuró el y el país entero está tachonado de pozos que por derecho deberían pertenecemos paz el y dijo natán quizás un día todo sea devuelto a su legítimo propietario o tal vez los samaritanos vuelvan a la religión verdadera el y adoptó una expresión de asco que yo sepa las escrituras no contemplan esa posibilidad o seguro que hacen alguna mención dijo silvano quien viajaba junto a su familia toda la mañana las escrituras lo contemplan todo en ellas abundan las promesas de todo tipo desde la llegada del mesías hasta la situación de los pozos el problema está en saber interpretarlas se diría que ya ven o quiso que sus fieles comprendieran con facilidad sus mensajes él y estaba a punto de contestar cuando se produjo una conmoción más adelante y la caravana se detuvo natán se separó del grupo y corrió hacia la cabeza de la procesión la noticia sin embargo fue más veloz en propagarse a lo largo de la caravana ídolos habían encontrado un montón de ídolos pronto la caravana se dispersó en un torbellino de gentes que acudían corriendo para verlos todos eran presa de una gran agitación porque quien había visto hasta ahora un auténtico ídolo antiguo desde luego existían los ídolos modernos de los romanos aunque su presencia quedaba confinada en las ciudades paganas de galilea ciudades como séforis la que pocos peregrinos se habían atrevido a visitar pero ver ídolos antiguos los ídolos legendarios contra los que tronaron los profetas los que trajeron la ruina y el exilio primero al reino del norte de israel y después a su reino hermano judea hasta sus nombres inspiraban una especie de temor titilante baal astarte moloc dagón melcar belzebú un rabino de betsaida esperaba de pie ante un cúmulo de piedras junto al camino mientras dos de sus ayudantes escarbaban con las manos en una grieta de la que sacaban diversos bultos envueltos en trapos toda una fila estaba ya dispuesta en el suelo como si fueran los restos de guerreros muertos el sello era perfectamente visible exclamó el rabino señalando la piedra que había tapado la entrada al hueco porque se cree con derecho de abrirlo se preguntó maría supe que son malignos dijo el rabino contestando a su pregunta muda debieron de esconderlos hace mucho tiempo con la esperanza de que sus dueños regresarían y los restablecerían a sus sus lugares elevados o donde fuera que los sirvieran y adoraran aunque probablemente ellos perecieron en asiria como sería de justicia desenvolverlos ordenó a sus ayudantes desenvolverlos para que podamos romperlos y destruirlos abominación ídolos toda abominación debe ser destruida los viejos trapos aplicados a modo de vendajes estaban tan deteriorados que les resultaba difícil desenvolverlos por eso el rabino y los demás los arrancaron haciendo uso de cuchillos aparecieron unas pequeñas estatuillas de arcilla objetos burdos de ojos abultados y extremidades toscas como palitos maría apretó su tesoro escondido en el cinturón el suyo era hermoso no feo como aquellos cuando el rabino empezó a romper las figurillas golpeándolas con un palo maría se preguntó si no debería poner la suya también en la pila pero la idea de destruir aquel rostro tan bonito le resultó dolorosa se quedó allí observando los fragmentos de los ídolos que caían como lluvia a su alrededor un pequeño brazo roto aterrizó sobre su manga y ella lo cogió y lo examinó parecía un huesito de pollo hasta tenía una especie de garras sin pensar en lo que hacía se lo guardó también en el cinturón quienes crees que eran preguntó silvano distraídamente quizá fueran dioses canaanitas podrían ser cualquier cosa una lluvia de fragmentos cayó sobre ellos bueno fueran lo que fuesen ya no son puf han desaparecido cómo desaparece un dios se puede destruir a un dios maría no sabría decirlo hay de quien ordene a la madera despertar a la piedra tomar vida gritó el rabino al tiempo que asestaba un último golpe maestro a los ídolos puede una cosa como estas pronunciar oráculos mirad están cubiertos de oro y plata pero les falta el aliento paró detuvo el palo y asintió con satisfacción luego hizo una demana hacia jerusalén y su voz surgió dichosa al citar los siguientes versos del profeta abacuc pero el señor está en su templo sagrado que la tierra entera guarde silencio ante él alzó su báculo mañana amigos míos mañana veremos el templo sagrado bendito sea dios el único y eterno ser escupió sobre los restos de los ídolos